Quiero quitarle la armonía a tu linda voz de mujer Quiero correr sobre el césped desespera de al ver Que se acredite es un placer para cualquier parecer Que esto se trata de hacer, mi amor, de ver a un Dios nacer Y hablemos de ser, de hacer al micro valer De perder, entrecren, entre tanta mierda que ver ¿Y quién me va a hacer? Que me vea caer Si yo tengo clases de fe, mi amor, yo al mar lo sé para él Encuéntrame entre el cigarro, si tu café, tu cofre Con pie con teco, intérprete del ser, del verde, de lo del motel ¿Dónde te escribo? Te escribo, mi amor, en un libro, el micro valer Yo firmo, dame un papel, estoy abriendo mi piel Damos el mundo, ven, hablemos de él, amor, de por del Filipe, saca de tus labios de miel, hoy soy tu cartel No me toques que me quemas, no me quieras querer Eno ver que no va a volver, que tanto flotador es Que tanto se habla del saber y nadie sabe qué hacer Disparo desde el cuantel, que borra pa' flor de piel Y cariño limpio el mantel, yo les tallé de comer Y cariño limpio el mantel, yo les tallé de comer Y cariño limpio el mantel, yo les tallé de comer Y cariño limpio el mantel, yo les tallé de comer Y cariño limpio el mantel, yo les tallé de comer Y cariño limpio el mantel, yo les tallé de comer Y cariño limpio el mantel, yo les tallé de comer Y cariño limpio el mantel, yo les tallé de comer Y cariño limpio el mantel, yo les tallé de comer Y cariño limpio el mantel, yo les tallé de comer Y cariño limpio el mantel, yo les tallé de comer